Bueno, estamos con Los Chicos de Flamingo, aparte de comentar lo que es el nuevo EP que se viene. Bueno, vamos a comenzar con Alan. Contanos vos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo hace un tiempo estaba dedicado full a la música, pero ahora ya me dedico a lo que yo estudié, a la canción, y además también de este grupo clipe. Pero ya no es de lleno, digámonos así. Ya. ¿Qué dicen vos? Contanos a qué te dedicas. Buenas tardes, Julián, y gracias a todos. Básicamente, bueno, aparte de tiempo, a tiempo compartido, llama a uno. Aparte de la música y aparte en un negocio propio que tengo, agencia de publicidad y tickets a conciertos y todas las cosas. Sí, vos nos comentabas que vos sos piloto también. Sí. Perfecto. Cuéntenos, más o menos, ¿cómo fue que inició Flamingo? Siento yo que es un proyecto que viene a destacar, viene a destacar en lo que es la escena de bandas, en la escena indie del país que ha ido emergiendo bastante. ¿Cómo fue que nació, más o menos, Flamingo? Yo soy yo. ¿Tú alegras? Estoy larga. Estoy larga, pero vamos a ver a corteca. Christian y yo nos conocemos desde primer grado. Y eso fue en el 91. Y después ya cuando íbamos a empezar el cole, ahí se nos metió el agua y no sé quién convenció a quién para que Christian se compre una batería y yo me comprar una guitarra. Y entonces de ahí fuimos aprendiendo juntos y hemos tenido seis grupos juntos. Hubo uno en el que estuvimos que se llamaba Ferino, que se sacamos el sencillo, pero lo sacamos y se deshizo. Grabamos disco y todo, estaba listo para irse. Que eso fue con el 2012. Después, yo estuve en Patterns, después me salí y Justo Anticos de la Boda de Christian, que fue a finales del año pasado. Ahí salió todo. Fue algo no planeado. Fue un bonito error. Porque así fue, fue, nada, íbamos a montar una canción para, de ahí esas cursilerías que hace uno para las bodas y algo bonito ahí, no sé, quería ser como para mi esposa. De hecho, tocamos Christian, Maoni. Maoni de Akasha. De Akasha y yo. Ajá, éramos los tres. Sí, vamos, qué curioso. Y súper buena nota, Maoni nos ayudó y montamos una canción, ahí un cover igual, como para la boda. Pero en el proceso que estábamos componiendo, es un cover, pero en el proceso que estábamos como estructurando la base de la canción. Sí, perfectando y demás, etcétera. Exacto. De ahí como que Alan y yo con la compu, dijimos, Ma, ya, cambiamos un poquito el tono y hagamos otra vara. Como para que, sí, siempre éxito musical y hacemos otra cosa. Y de pronto salió una canción que era la del Pana, esta, de Arde la Pista, y de repente salieron otras, 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 otras. Y cuando ya teníamos como varias piezas, dijimos, ¿por qué aquí hay una banda? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo en material y ya ahí fue donde empezamos como a tener la idea clara, cómo va a ser la banda. O sea, estructurarlo un poquitillo más y sabiendo siempre de que tenemos compromisos y profesionales. Exacto. Sí, los dos somos personas que trabajan y tenemos que combinar esas dos cosas. La pasión por la música y además el trabajo. Sí, que es lo que alimenta la música, al final de cuentas. Al final, exactamente. Bueno, entonces fue algo muy vacilón, que dio natural. Y a raíz de eso, de, 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 como hacerlo así, este, que no va a ser de lleno, digamos, no full time, fue que también se nos ocurrió hacer la banda, básicamente, con colaboraciones. Exacto. O sea, la base, Cristian y yo, y todo el resto, son colaboraciones. Sí, comentaron a la gente que el EP que se viene tiene unas jugosas colaboraciones que, de verdad, por lo menos a mí me encantaron. Más adelante vamos a escuchar Arde la Pista y unos cuantos ahí, unos cuantos tracks privados que vienen para, para la radio. Ajá. Eh, entonces, ¿me decías? Eh, no, que, que a raíz de eso, este, se nos ocurrió, bueno, primero, eh, para estas primeras canciones, invitar al Pana, y a Alejandro Pacheco, de Alphabetics, y a Felipe Pérez, de 424, eh, porque primero son cantantes con los que yo siempre había querido hacer algo. Desde, desde siempre. Es muy chulo. Sí, yo siempre decía a ellos, a los chivos, ahí cuando nos equipaba donde fuera de la maja. Y, 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 de ahí, por dicha se apuntaron, y también ya para el segundo EP, que ya lo estamos haciendo, digamos, ya el primero está listo, y, ¿qué sé si se va a llamar? Casa de Playa. El segundo, que todavía no tiene nombre, pero va a salir por ahí de octubre, es el plan. Eh, en ese ya tenemos colaboración confirmada de María Cardona.